Hoy veremos un Seiko que impresiona, el Samurai Manta Raya. El Samurai es un reloj que nació en el año 2004 y con ligeras diferencias con respecto a su predecesor. Por ejemplo, no tenía guarda coronas y su caja era algo más simple. Se interrumpió su producción sobre el año 2008, hasta que en 2017 volvió a la palestra, un año después que el Tortuga. Esta versión actualizada incluye un guarda coronas y su caja es más armoniosa. En primer lugar, vamos a quitarle los plásticos. Aquí podéis ver el número de modelo y las etiquetas. ¡Suscríbete al canal! El dial es una belleza, muy exótico y distinto a todo cuando se lanzó. Tiene la textura como una acuarela. Es azul y cambia de color según incida la luz. Además, la guinda del pastel son las tres mantas nadando sobre él. Lleva unos generosos índices aplicados. Las manecillas también son de grandes dimensiones con forma de flecha. En cuanto al bisel, es un bisel de acero con inserto cerámico negro, rodeado por un fresado romboide que facilita el agarre. Tiene una perla de lumen a las 12 y los 120 saltos o clics son definidos y nítidos. Con un poco de holgura. La perla alinea a las 12. La caja de este reloj es de forma angulosas. Es difícil de describir. Está llena de aristas, ángulos, cortes, pasos de pulido a cepillado. Una verdadera rareza. Debido a esto, muchos lamaran y los menos aficionados, no tanto. En su mayor parte es cepillada. Con unos cepillados verticales en los y la tapa. La corona es a rosca, con un dentado romboide, que sirve de agarre. No está firmada, en su lugar hay un torneado en rayos de sol. Está protegida por un guarda coronas que imita el estilo anguloso de la caja y contribuye a redondear el conjunto. Tiene unos perforados en la caja para extraer los pasadores fácilmente. Aquí en el lateral vemos esta hendidura pulida que separa ambas asas o caras laterales. Lleva un cristal de zafiro con una lupa para la fecha a las 3. Tenemos un brazalete de estilo oyster. Está muy bien construido, con eslabones macizos cepillados y bien acabados. Los eslabones finales son también macizos con un corte en un ángulo de 45 grados. Se integran perfectamente a la caja. El broche es el típico de Seiko de chapa prensada, cepillado por arriba y pulido en los laterales. Los pasadores son de casquilla, por tanto la holgura de este es muy baja. La tapa es roscada, con la famosa ola de Seiko en relieve pulida en el centro. Alrededor está cepillada radialmente y ya en el tramo final pulida. En esta encontramos inscripciones grabadas, como el número de serie, año de fabricación. También nos indica que lleva cristal de zafiro y que es una edición especial. En cuanto al lumen, es un Lumibrite de alta intensidad, con mucha cantidad aplicada tanto en índices, perla y manecillas. Es muy fuerte y duradero. La precisión es muy buena y me ha sorprendido el comportamiento de este 4R, que siempre suele ser algo errático y en este samurái va a las mil maravillas. El ángulo del volante apenas baja al cambiar a posición corona abajo y la línea es bastante horizontal. Podríamos ajustarlo y dejarlo con facilidad en más o menos dos segundos día, en ambas posiciones. Lo negativo, para mí, el broche de chapa prensada. Y lo positivo, el bisel cerámico, el dial hipnótico, la buena construcción y materiales, y el sorprendente comportamiento del 4R35. Si hay algún Seiko que deberías tener, este es sin duda el samurái. Y si hay un samurái que destaque sobre el resto, no hay la menor duda. El mantarraya es, en cuanto a diseño, uno de los mejores relojes que hay en la actualidad. Con esa caja llena de ángulos y aristas, que podría haber salido de la mesa de diseño de Gandini, sumado al dial con efecto acuarela, el cual cambia de tono según incide la luz, dejando ver esas mantas. Para mí, es una obra de arte. ¡Nos vemos! ¡SUSCRATICIPLENTI! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.